¡Qué bueno amigos! Esperamos que todos estén disfrutando del torneo mundial de fútbol. Bien, hablemos de esta magnífica mujer en tu pantalla, se llama Lobergi Pérez, lema. Dios por encima de todo, es una influenciadora digital latina, modelo de moda y sensación en línea que tiene más de 2 millones de personas, siguiéndola en las redes sociales. Lobergi Pérez nació el 8 de julio de 2003 en Santo Domingo, República Dominicana. Lobergi Pérez tiene 19 años desde que escribimos este contenido en 2022. Ella es cáncer. Lobergi Pérez se crió en San Domingo, donde reside actualmente. Comenzó a publicar en IG desde septiembre de 2017. Tiene tres cuentas de IG que le han ganado más de 2 millones de seguidores y contando. Lobergi Pérez también es creadora de TikTok. Tiene más de 144.000 seguidores en su cuenta Lobergi y C. En YouTube y Twitter, la Curvicutia Dominicana ha ganado miles de seguidores, lo que la convierte en una de las personas influyentes en las redes sociales más exitosas de República Dominicana. La cita favorita de Lobergi es Dios sobre todo. También le encanta dejar citas bíblicas en su IG. Medidas facturadas, características y algunas otras informaciones. Altura. La altura de Lobergi Pérez es de 5 pies y 3 pulgadas de alto, medidas del cuerpo. 36, 27, 39, tamaño del pecho. 36 pulgadas, tamaño de la cintura. 27 pulgadas, tamaño de la cadera. Es de aproximadamente 39 pulgadas. Tiene un tipo de cuerpo delgado y grueso y un encantador cabello y ojos castaños oscuros. Estado civil. Actualmente soltera, país. República Dominicana. Estas son las actualizaciones de Lobergi Pérez que tenemos por ahora. Conozca más sobre ella, siguiéndola en Instagram en Lobergi Subrayado Pérez. Por favor, no olvides suscribirte y compartir. Muchas gracias. Gracias.